Antonio Díez Flores ha estado 20 años o más de 20 años ocupando lo que son las primeras planas de revistas, televisiones y demás. El joven al que conocimos siendo guardia civil y pareja de Rocío Carrasco encontraba un sitio y una plaza tanto en todas las portadas de las revistas como en Telecinco, la que ha sido su casa hasta el 2021. ¿Quién le iba a decir que su exmujer Rocío Carrasco, que lo ha pasado tan sumamente mal, estaba preparando una docuserie sobre su verdad en cuanto a la relación que vivió con el ex guardia civil? El caso es que Antonio David Flores parece ser que podría haber sido traicionado por una de las personas más importantes de las revistas de los miércoles. ¿Ese quién es? Pues Luis Pliego. ¿Y por qué? Pues porque Luis Pliego a día de hoy estaba haciendo muchísimas entrevistas siempre con Antonio David y les unía una gran amistad hasta que sucedió lo del documental de Rocío Carrasco. Parece ser que Luis Pliego a día de hoy ha querido insistir e ir detrás de Olga Moreno para poder llevarse el gato al agua y hacer una entrevista donde la mujer de Antonio David Flores a día de hoy contara toda su verdad. Antonio David Flores podría sentirse más que traicionado por Luis Pliego, que también es gran amigo de Rocío Carrasco. ¿Cómo verá el ex guardia civil todo este asunto y en qué acabará?